Linares, Mauricio Linares. Gracias, Presidente. Quería en primer lugar agradecerle a Dios la oportunidad que me dio de poder estar representando a mi querido departamento de Usulután, así como también poder haber llevado la batuta en poder darle a Concepción Batres ese honor que tanto merece. Declararlo capital por un día y que celebre una sesión solemne en la Asamblea Legislativa en dicho municipio en conmemoración a sus 100 años que tan merecidos se los tienen. Como usuluteco me siento complacido, agradecido con todos los colegas diputados por este apoyo unánime que hemos tenido para darle a Concepción Batres ese honor que merece. Así que desde ahora estamos para preparar y recibirlo como se merecen a nuestros colegas diputados. Concepción Batres en lo personal para mí representa mucho, ya que ha sido un municipio que hemos compartido parte de mi juventud, parte de mi niñez, así como mi querido departamento de Usulután. Así que muchas gracias, colegas diputados, muchas gracias en nombre del pueblo Concepción Batres por haberle dado este honor de celebrar en dicho municipio los 100 años que están celebrando el próximo 5 de marzo. Gracias, bendiciones a todos.